El presidente Horacio Cartes, en visita oficial a Panamá para la Cumbre de las Américas, se refirió a la crisis política y económica en Venezuela y el silencio de la mayoría de los países del continente ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en el país bolivariano. Dijo que Paraguay defiende la postura de la no injerencia y espera soluciones por la vía del diálogo. La no injerencia. Reclamamos y Paraguay se mantiene en esa línea de no injerencia. Pero nosotros estar dando cátedra en otros países cuando somos defensores, mal podríamos estar predicando hoy de que tienen que hacer esto o aquello. La manera de ver la política al mundo, evidentemente somos bastante diferentes. Nosotros somos una línea donde realmente creemos en la generación de riqueza, en el empleo, en la libertad de las personas, no tanto el Estado fuerte, dueño de todo y que cuando el Estado tiene un problema realmente lo pasan pagando todo. En entrevista a la cadena CNN, remarcó que la intención es mantener la coherencia de la misma línea que mantuvieron la mayoría de los sectores políticos tras la destitución de Fernando Lugo. Yo siento que en los países, en las reuniones que tenemos, hay una predisposición de ayudar a Venezuela. También creo que Venezuela se tiene que dejar ayudar. Hay problemas de alimento, alimento tenemos al lado. ¿Qué pasa? Que no estamos siendo coherentes, sigamos pensando de esta manera ideológicamente, pero ayudémonos en lo que hoy tenemos y al otro le falta. Por ello consideró que el tema central de esta cumbre es el diálogo. Está el ejemplo Cuba-Estados Unidos, Estados Unidos-Cuba, Venezuela-Estados Unidos-Estados Estados Unidos-Venezuela. Esta cumbre es elודה blanca. Gracias por ver el video